El pasado 19 de agosto la Asamblea Nacional retomó sus actividades luego de cumplirse el segundo receso legislativo del año. Varios cuerpos legales han sido aprobados y otros todavía están pendientes en agenda. De aquí en tesis y antítesis conoceremos la evaluación que hacen los asambleístas respecto de su trabajo. No se lo pierdan este domingo por televisión legislativa a partir de las 9 de la mañana, el reprise el jueves a las 19 horas 30 y por la radio de la Asamblea Nacional el lunes desde las 8.